Pues seguimos ahora en el programa muy bien acompañados porque para nosotros es un placer dar la bienvenida al fraglante nuevo campeón del mundo de kickboxing. Él es Kevin Coffey. Bienvenido Kevin, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, campeón del mundo, ¿no se dice todos los días? No, no se dice todos los días, no, parece que todavía me suena grande. Suena grande, pero ¿es tu sueño desde siempre? Sí, exactamente, empecé con tres años y bueno, conforme he ido avanzando en el tiempo, mi sueño era quedar campeón del mundo y puedo decir que he cumplido... Con 23 años lo has conseguido. Con 23 años, sí. Háblanos de este deporte, para mí desde luego es muy reconocible, pero hay mucha gente que... Voy a hablar del kickboxing y todavía no sabe muy bien de qué deporte hablamos. ¿De qué deporte estamos hablando? Sí, bueno, el kickboxing es como el boxeo, pero se le añaden también patadas. Entonces, hay muchas disciplinas. Dentro del kickboxing está el ring sport, que es lo que está más acostumbrado a ver la gente, que es en un ring, como el boxeo. Y luego el tatami sport, que es lo que yo practico, que es igual que en el ring, pero tienes que tener bastante más técnica, tienes que ser mucho más técnico y son acciones muy rápidas. ¿Tú eres de Utiel? ¿Dónde te has entrenado durante todos estos años para lograr lo que has logrado? Pues mira, yo soy de Utiel y mi padre tiene un gimnasio ahí en Utiel. Ah, de que has estado de bien al galgo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces mi padre ha sido el que toda la vida... Tu entrenador. Mi entrenador. Padre y entrenador. Bueno, se dice pronto. ¿Pero esperabas llegar en algún momento a conseguir este sueño, este súper reto? Porque, claro, después de esto, ¿qué podemos desear más? Bueno, sí que esperaba llegar. No sabía cuándo, sabía que no estaba muy lejos, pero habían que pulir cosas. Claro, son muchos años de trabajo, mucho sacrificio y, bueno, puedo decir que con 23 años lo he conseguido, pero no se acaba aquí, ¿no? Es decir, yo quiero... Revalidar ese título, ¿no? Quiero revalidar... Todas las veces que haga falta. Exactamente. El año que viene tendré el campeonato de Europa, intentar conseguirlo también. Entonces, pues nada, a seguir trabajando, ¿no? Que no... Que este trabajo parece que no, pero son muchas horas, es... Bueno, yo siempre lo digo... Se te iba a preguntar, ¿cómo se entrena un campeón del mundo? Bueno, un campeón del mundo se entrena... ¿Cuando puede? Se entrena, no, bueno, eso aparte, pero muchas horas, ¿no? Es decir, estamos hablando que esto es como un trabajo. Es decir, yo entreno tres horas por la mañana, otras dos o tres por la tarde. Son muchas horas al día, no está remunerado. Es decir, es un deporte... Se te iba a preguntar, claro. Un deporte minoritario. Ayudas pocas las que tenemos, entonces, pues bueno... A mí estas cosas me ponen muy nervioso, me da mucha rabia. Cuando hablamos de deportes, digamos, minoritarios, pero que no lo son, porque además el kickboxing es un deporte... Lo practica mucha gente. Reconocido mundialmente. Y vemos que hay tan poca ayuda y que no podéis vivir de esto, pero sin embargo estáis sacrificando... Todo. Casi, bueno, todo. Casi todo, sí. Todo vuestro tiempo. Sí. Es para esto. Sí. Bueno, yo tengo la suerte o que, por ejemplo, lo tengo en casa y me puedo organizar bien, estoy acabando una carrera también, entonces... O sea, que estás estudiando y entrenando al mismo tiempo. Estudiando, entrenando, dando clases, es decir, no me da la vida, pero me da, ¿no? Bueno, tienes 23 años y energía para el rato. Exactamente, exactamente. Así que ahora es cuando hay que darlo todo. Eso es lo que digo, ¿no? Que hay que aprovechar y mientras se pueda, ¿no? Entonces, la pena es que no esté o reconocido o tan reconocido como otros deportes, porque al fin y al cabo, bueno, ya no por mí, sino a lo mejor por el que pueda quedar campeón del mundo. Después que yo, has quedado campeón del mundo, ¿no? Es una pena que no sea más mediático. Está claro. ¿Cómo lográis esa clasificación para acudir a un campeonato de este nivel? ¿Cuántos serás en la selección española? Pues mira, primero tienes que quedar campeón autonómico, luego vas con la selección autonómica al campeonato de España, tienes que ganar, obviamente, y luego pasas al proceso de selección, vas a varios entrenamientos con la selección española y ellos deciden si estás capacitado o no para ir. Entonces, yo ya llevo unos cuantos años en el equipo, en el equipo nacional, entonces, más o menos, yo sí sabía que iba a ir, claro, pero tienes que ganar previamente ese campeonato autonómico y ese campeonato de España. No vale tener un mal día, ni tener un día de mala suerte, no hay que darlo todo y no perder la concentración, porque imagino que, aparte de toda la habilidad que debéis de tener, ¿no? Porque la agilidad es importantísima, la rapidez, hay que estar muy concentrado. Sí, todo lo que has dicho es muy importante, pero sobre todo la... La fuerza. La fuerza mental, la concentración es súper importante. Bueno, yo lo decía, digo, antes de la final, o eso, la noche de antes, incluso esa mañana, yo no sabía ni dónde meterme. No podía más, yo solamente quería que se acabase. Y bueno, pues al final ya te metes un poco en el calentamiento, en competición y ya, digamos, que tienes que saber dejar los nervios, todo lo que genera o lo que está generando, ¿no? Que es mucho, toda la presión, toda esa presión que hay que saber gestionarla y centrarte en el trabajo que tienes que hacer. ¿Y cuántos erais compitiendo en... Bueno, la selección española éramos 32 componentes y, bueno, el total de la competición no lo sé. Pero mira, nosotros, por ejemplo, éramos 30 y pico, pero Turquía lleva 200 competidores. Madre mía, qué barbaridad. O Italia, que lo hacían en Italia otros 200, es decir, es... mucha gente. Muchísima gente y de toda esa gente aquí tenemos a Kevin, que es el número uno del mundo y aquí está como si nada. Sí, bueno, es decir, yo, bueno, he quedado campeón del mundo, pero mi vida sigue, ¿no? Vamos a enseñar esta copa cámara porque es una maravilla. Mira, qué fantástico. Lograr un primer puesto, además, en un deporte como este y conseguirlo de la manera que tú lo has hecho, me parece maravilloso, encomiable. Y desde luego hacerlo con un deporte minoritario, que como hemos comentado aquí, es que es un esfuerzo doble, pues mucho más, ¿no? Sí. Así que nosotros simplemente hemos querido traerte aquí para apoyarte, darte nuestra hora buena y decirte que a mí, por ejemplo, el kickboxing es un deporte que conozco sobradamente y que me gusta mucho y que en mi entorno, pues, también. Así que espero que cada vez seamos más los amantes de este deporte porque a veces apoyamos a, no sé, siempre se apoyan a los mismos, ¿no? A los mismos, sí. Que viene y que eso hay que cambiarlo. A ver si hacemos un poco de fuerza y se puede revertir la situación, que estaría muy bien. Esperemos, esperemos que haya ayudas para todos, sobre todo para deportistas como tú. Muchas gracias por estar con nosotros y nuestra más sincera enhorabuena. Sí, más gracias a vosotros. Y a seguir luchando y a por todas, siempre. Siempre. Claro que sí, nos quedamos con ese mensaje. Gracias.